Productora 69 tiene una exclusiva para ti, la historia jamás contada del supuesto hijo del charro de Huentitán. Martes 5 de abril, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de nuestros canales de YouTube, Productora 69 y El Filip. No te lo pierdas, te quedarás en shock. Martes 5 de abril, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de nuestros canales de YouTube, a través de nuestros canales de YouTube.